Hola gente, sean todos bienvenidos al nuevo canal Brawl desde cero, este canal será manejado por Kirby y Kluku, somos dos youtubers, pero lo que importa aquí es Brawl desde cero, aquí encontrarán contenido de calidad que les enseñará todo lo que hay que saber sobre Brawl Stars, pro tips, tutoriales, mejores mapas y modos de juego, etc. Esperamos que disfruten estar en este canal y de la información que les brindemos les sea de ayuda. Gracias por ver, nos vemos en futuros vídeos.